¿Dónde está mi gordo precioso, papatito? Ah, mi amor, ven, toma, comidita, mira, comidita, mira, mira, guay, se cayeron mis llaves, toma, no, eso no, mira, ven, mira, guay, toma, gordo, ven, mi amor, mira, aquí está la comidita, vamos a ver quién jala más cabrón, guay, papatito, guay, tienes que brincar el, guay, papatito, cállate chaparra,